Con la firma de esta acta que tiene el respaldo de los 12 consejeros comunitarios, se logró concertar con la comunidad de Junín el levantamiento del bloqueo que por más de 8 días dejó incomunicado por vía terrestre a por lo menos 150 mil habitantes de los municipios de Barbacoas, Magüí y Roberto Pañal. Según el alcalde, Tanto batí tantas horas, se llegó a un acuerdo entre las partes que se levanta el desbloqueo de la vía, a partir de hoy a los 12 meridianos, con el compromiso que el próximo sábado 18 de los presentes hay una reunión en Barbacoas con los consejeros comunitarios y el alto gobierno para firmar la carta de compromiso. La negociación que se prolongó por varias horas en Pasto permitió que las comunidades expresaran su inconformismo con el gobierno nacional, pues están seguros que son muchas las promesas que se les han hecho con los resultados positivos que se han visto en esta subregión del Telenví. Una mirada más, una mirada más a estos municipios que tanto necesitan, en especial Barbacoas, la subregión del Telenví, porque acá lo que tenemos es dificultades, tenemos dificultades en el caso de Barbacoas, aquí tenemos dos bases de economía y ambas son ilegales, que necesitamos que el gobierno nos ayude, ni esta mirada acá, pero que hayan productos productivos y de uso ilícito.